¿Qué va? ¿Me va? ¿Está fumando? ¿Qué me va? ¿Qué? ¿Qué me estoy hablando contigo? Cuando quieras tú me llamas, sé que tienes ganas Quédate conmigo este fin de semana Vamos pa' la playa, tira la toalla Toda apretadita, ese bikini no es de tu talla Anda con ese bobito que no te come como él Déjame saber cuando tú no estés con él Si estás tipo tú me das un car Dime dónde estás Verte a buscar Que pa' devorarte ya tengo el lugar Decídete si no te voy a secuestrar Sin vehículo te voy a ponerla a viajar Eso es pa' ti nuevo, te lo voy a inaugurar Cuando quieras tú me llamas, sé que tienes ganas Quédate conmigo este fin de semana Vamos pa' la playa, tira la toalla Toda apretadita, ese bikini no es de tu talla Mientras escuchas las canciones de Farina Yo le descargo a los temas de John Cena Se pone psycho, se me trepa encima Empezamos por tres polvos como la línea de la conviadida La llevé pa' baradero, me entero Pa' Capri nos fuimos de concierto En el Trophy rompimos todos los eventos Del Meli a Santiago, controlamos todos los apartamentos Cuando quieras tú me llamas, sé que tienes ganas Quédate conmigo este fin de semana Vamos pa' la playa, tira la toalla Toda apretadita, ese bikini no es de tu talla Tú me llamas, sé que tienes ganas Quédate conmigo este fin de semana Vamos pa' la playa, tira la toalla Toda apretadita, ese bikini no es de tu talla Yeah, Ricky Reyes, M-Record M-Record Siempre ando con el Inba, papi Inba, déjala correr Dale que nos fuimos left Yeah This is the M-Record Company And this is the M-Record Company And this is the M-Record Company Gracias por ver el video.